No discuto contigo, ve y reclámale a él, él es quien me ha elegido para ser su mujer. No discuto contigo, es mejor que tú y él se queden como amigos y yo sea su mujer. Sé que mucho te quiso, eso nunca lo olvido, pero su compromiso lo ha formado conmigo. Porque te descuidaste y siempre le decías para verlo celoso que tú no lo querías. No discuto contigo, ve y reclámale a él, él es quien me ha elegido para ser su mujer. No discuto contigo, es mejor que tú y él se queden como amigos y yo sea su mujer. Sé que mucho te quiso, eso nunca lo olvido, pero su compromiso lo ha formado conmigo. Porque siempre creíste que su amor dominabas, pero nunca supiste que era mía quien amaba. No discuto contigo, no discuto contigo, no discuto contigo, es mejor que tú y él se queden como amigos y yo sea su mujer. No discuto contigo, no discuto contigo, no discuto contigo, no discuto contigo, es mejor que tú y él se queden como amigos y yo sea su mujer. No discuto contigo, no discuto contigo, no discuto contigo, es mejor que tú y él se queden como amigos y yo sea su mujer.